De arranque les puedo decir que en el disco The Vine Intervention hizo un excelente trabajo baterístico y a su vez siento que es de los álbumes más infravalorados de Slayer. La intro de Kill Em Feels es bestial y totalmente asesina. También en Mind Control, Paul graba unas bases de doble bombo y feels totalmente alucinantes. Y otra pieza increíble de Paul es Dirohead, donde se acerca bastante al estilo caótico y agresivo de Lombardo.